Trabajadores de 11 empresas que atraviesan por dificultades se han concentrado hoy frente a la plaza del Museo Artium en Vitoria. Temen por su futuro y es que los sindicatos convocantes estiman que sólo en Álava 11 empresas están a punto de cerrar, lo que conllevaría la pérdida de 2.000 puestos de trabajo. El Alav y SK exigen al Gobierno Vasco una nueva política industrial que priorice el empleo y además piden al Ejecutivo de Íñigo Urcullu que ejerza su poder para evitar el cierre de más empresas. Nosotros demandamos una política industrial real, una estrategia para transformar el tejido productivo y para parar la desindustrialización. ELA considera que el Gobierno Vasco carece de voluntad para poner en marcha una verdadera política industrial y que se dedica a hacer propaganda. Ante esta situación, Adolfo Muñoz cree que la movilización es prioritaria. Nosotros no vemos otro camino, desgraciadamente, visto cómo están los gobiernos y visto cómo está la patronal, que la movilización sindical y social para defender las condiciones de trabajo de la gente y para defender los empleos. Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ultraactividad, ELA y LAB opinan que es sólo un pequeño obstáculo para los empresarios y apuestan por potenciar la negociación colectiva.